pero era necesario que tuvieran la revelación que aquel no era un forastero aquel era el mismo hijo de Dios hermano que había muerto que había descendido a las profundidades de la tierra pero que se había levantado al tercer día para activar todas las bendiciones que él les había dicho que eran para aquellos creyentes de un nuevo pacto dele palmas al Señor de la gloria entonces son ministraciones que transforman te dan un pan que te liberta y luego te dan un pan que te revela pero le decía por lo menos de tres y ahora el siguiente es el pan de la presencia esto es importante éxodo 25 30 entonces nos habla de este pan en el antiguo testamento y yo siempre me pregunté por qué pan de la presencia y por qué 12 panes teológicamente se enseña que era un pan por cada una de las tribus eso es lo que la teología enseña pero realmente saber que son 12 panes y que se llama pan de la presencia tiene una revelación profunda que hoy tú vas a recibir vas a entenderla la vas a atesorar en tu corazón porque como ya comiste el pan de cada día ahora Dios te va a revelar el significado que siempre la ha tenido con relación al pan de la presencia éxodo 25 30 dice y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí para resumir pero usted sabe que este pan se cambiaba semanalmente entonces cuando se sacaba se podía distribuir pero mientras estaba en el lugar santo ese pan tenía hermano un significado muy interesante imagínese 12 panes eran colocados en esa mesa eso significa que en el pan están presente 12 cosas de la presencia de Dios en este pan que nos ministraron están en cada pan están 12 cosas de la presencia de Dios y por eso se llama los panes de la presencia los panes que están presente que en el pan está presente la presencia de Dios la palabra presencia compuesta de dos pre y ciencia significa que Dios por adelantado presta lo que está en su presencia puedes sentirse o interpretarse también que Él te da los sentidos por adelantado para que tú los uses y puedas discernir cuando está la presencia de Dios porque la presencia de Dios solo se disierne con los sentidos de Él por eso se llama presencia por adelantado te dan su sentido y tú sientes y puedes decir aquí siento la presencia de Dios aquí huele a Dios dice la gente yo oigo cánticos de Dios yo puedo ver al Señor yo puedo sentirlo pero me ha tocado el Señor te prestó sus sentidos porque en los panes de la presencia hay doce cosas que están presente de Dios y esto es lo interesante hermano que quiero que me presten mucho su atención doce cosas y como hacemos para saber esas doce cosas que están presentes en la administración del pan imagínese cuando usted come de ese pan se hace en usted ese pan si porque lo que comemos se vuelven nutrientes y lo que comemos se vuelve a nosotros verdad entonces si comemos el pan de la presencia su presencia está con nosotros y entonces Dios como dije en estos días tiene doce cosas que están en él y que nos las da a nosotros y que esas doce cosas muchas veces han sido afectadas por el tipo de vida que nosotros llevamos pero como son cosas que tiene Dios entonces Dios está en la misión de buscar y restaurar esas doce cosas en cada uno de nosotros para volverlas al diseño original cuando él las puso en nuestra vida porque porque tienen una función poderosa porque Dios quiere nuevamente que nosotros vivamos la faceta de que somos creación de él hechos a su imagen y a su semejanza usted tiene doce cosas de la imagen y de la semejanza de Dios pero si están afectadas con la administración del pan de la presencia usted entra a la transformación para recuperar esas doce cosas ahora se puede imaginar yo quiero que me capte esto Dios tiene características muy similares a las humanas Dios es espíritu yo sé pero por alguna razón la escritura nos deja ver de que los profetas del antiguo pacto cuando tenían una visión de Dios describían esa visión con características humanas de Dios esto a mi me llama la atención o sea ellos decían vi al Señor y lo describen de tal manera por ejemplo Isaías en el capítulo 6 él está diciendo en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime lo vi sentado él está diciendo su cuerpo estaba reposado en una silla su cintura para abajo estaba sostenida sobre una silla me estoy dando a entender él estaba viendo a un personaje con características humanas así como estaba usted sentado mire a su hermano bien sentado entonces hay una parte de nuestro cuerpo que es la que está posada en una silla estamos ahí sentados y así lo vio el profeta Isaías con características humanas al Dios Espíritu pero porque lo describe así porque estos profetas sabían que el ser humano tenía características de Dios porque escrito está de que Dios había hecho esta creación a la imagen y semejanza de él de tal manera que Juan en Apocalipsis dice también en el capítulo 4 verso 2 dice al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono entonces estos hombres eran conscientes de que Dios tiene características similares al del humano y que el humano las tiene porque Dios se las dio entonces porque son 12 panes de la presencia porque son 12 características de Dios en usted y que hoy Dios nos ministra ese pan poderoso de victoria de guerra porque él va a restaurar esas 12 características en nosotros ah yo no sé si usted hermano se está gozando yo me estoy gozando de esto 12 12 cosas presentes en la presencia de Dios dale palmas al Señor de la gloria ahora oiga esto panes de la presencia en la cham de la presencia la palabra presencia que utiliza éxodo 25 es la palabra panim la cham panim pan de la presencia y panim significa cara significa presencia significa persona eso quiere decir presencia en otras palabras el pan de la persona de Dios no me está captando el pan de la presencia el pan que tiene la personalidad de Dios tiene 12 cosas las más importantes en tu vida y que están en Dios y que Dios las va a restaurar en tu vida con la administración del pan y el vino porque trae transformaciones dele palmas al Señor de la gloria esto es importante en el año 2012 en el año de la libertad tenemos que ver lo que Dios nos quiere hablar a través de ese número también 12 panes que tienen la persona de Dios la presencia de Dios fíjense usted déjeme explicarle antes para ir por lo menos tratando de avanzar lo más que pueda e ir explicando cada pan que es lo que hacen ustedes son 12 panes Dios mío que Dios nos ayude por lo menos imagínense 12 cosas el número 12 es un número importante en la Biblia aparece 212 veces en la Biblia el número 12 el único número que lo sobrepasa un poco un poco no mucho es el número 7 el número 7 es el que más se menciona en la Biblia y el segundo lugar se encuentra el número 12 212 veces es el único número que se acerca mucho al 7 ahora Dios por alguna razón puso su número 12 en varias partes en la creación en la tierra y en usted están en él y como esas 12 cosas están en él tienen que estar en todo aquello que él ha creado y todo aquello que él ha creado y se ha deformado pero tienen ese 12 Dios lo tiene que restaurar así igualmente las 12 cosas de Dios que él puso originalmente y que el enemigo atacó destruyó afectó ahora Dios las quiere rescatar porque son de él le pertenecen a él usted tiene lo de él y le cuento que Dios está en la emisión de ir detrás de usted para poderlo restaurar bendito sea su nombre entonces déjeme mencionar algunas cosas imagínese está en la creación hay 12 constelaciones en los cielos 12 constelaciones que nos narran todo el plan de salvación lo que Job habla y le llama el mazarot de Dios no confunda las constelaciones con el horóscopo ese es un engaño del diablo ahora estimentaron una nueva que Walter Mercado todavía no tiene revelación de esa 13 que dice pero originalmente son 12 de Dios las puso en la creación con el plan de salvación 12 constelaciones por ejemplo hay 12 meses en lo que se llama el año solar los días diarios los años por venir imagínese usted solo mire tenemos 24 costillas 12 a cada lado si es que alguno no se la ha quitado unas cuantas pero originalmente tenemos 24 costillas 12 a cada lado tenemos 12 órganos mayores que podrían ser el cerebro dos pulmones dos hígados el corazón el estómago páncreas dos riñones el intestino grueso etcétera 12 tenemos 12 nervios craneales que están conectados con tu con tu mente se dice también que la sangre para su buen desarrollo requiere de 12 vitaminas minerales y así podría mencionar de 12 cosas que están en el cuerpo pero hay cosas que son de carácter espiritual que son las que forman tu personalidad en la dimensión espiritual y que son características claro humanas pero originalmente son de Dios y por eso que dijo lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza porque le voy a poner 12 cosas mías y que van a estar representadas en los 12 panes de la presencia mire esto no es teología lo que le voy a decir pero yo considerando esas 12 cosas de Dios con los 12 panes con respeto y con temor y temblor delante de su apóstol también voy a ponerle nombre a cada pan de las 12 cosas que están en Dios y que están en usted y cuando usted coma ese pan todo el año hasta que Cristo venga Dios puede estar renovando restaurando y transformando todo el tiempo todos los meses durante todo el año porque Dios lo va a hacer bendito sea Dios entonces miren la apariencia de Dios como como persona dice Ezequiel 1 26 y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono de aspecto como de piedra de zafiro y en lo que se asemejaba a un trono sobre él en lo más alto había una figura con apariencia de hombre Ezequiel estaba viendo a Dios pero pero lo describe con uno como apariencia de hombre en otras palabras si alguien le preguntaba Ezequiel ¿y cómo es Dios? ¿cómo es el Dios que están viendo? así como me están viendo a mí así es Dios Jesús lo dijo también el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque Jesús tenía las 12 características de Dios también en él y entonces esa era la descripción para entender la apariencia de hombre de Dios y poder comprender las 12 cosas importantes que Dios quiere restaurar y que cuidemos en nuestra vida ¿Usted está listo? entonces veamos el primero Dios mío ya llevo 47 minutos Daniel 7 9 dice seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó su vestidura era blanca como la nieve oído con esto y el cabello de su cabeza como lana pura su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrazador oh Dios tiene cabello hermanos Dios tiene cabello y que significa el cabello de Dios nos habla de su hermosura el cabello habla de hermosura el cabello significa pensamientos de Dios significa bienestar y significa cobertura también eso significa que el pan número uno se llama el pan cabello de Dios y que es lo que Dios quiere hacer hermano pues Dios al darte ese pan lo que va a hacer es liberar a todo aquel que está sufriendo ataques mentales llámese llámese como se llámese como se llame la enfermedad esquizofrenia depresión estrés lo que sea cansancio mental como se llame el cabello de Dios el pan de Dios tiene un poder que transforma transforma a todo aquel que ha sido esclavo de pensamientos negativos pero cuando come el pan Dios quita esos pensamientos y Dios te pone sus cabellos Dios te pone sus pensamientos Dios te pone su hermosura dale palmas al Señor de la gloria hoy te dieron el pan que se llama cabellos de Dios y todo pensamiento cautivo será llevado a la obediencia de Cristo todo pensamiento que vino como saetas sacudidas que el diablo envió hermano hoy están siendo destruidas para la gloria y la honra de Dios y pondrá pensamientos de Dios porque los pensamientos fabrican ideas dije yo y en este caso pensamientos de Dios para que tengas las ideas de Dios y vuelvas a ser un hombre creativo porque Dios es creador pero te ha dado el poder para ser creativo y por eso él pone su cabello cuantos quisieran que el Señor le ponga su cabello dile Señor ponme tu cabello ponme tu cabello y restaura transforma mis pensamientos por favor ven a renovar mis pensamientos por favor renova mis pensamientos para que yo pueda transformarme porque escrito está así como el hombre piensa así es el tal yo quiero pensar como tú eres santo como tú eres justo yo quiero pensar como tú eres fe de Dios yo quiero tener tus pensamientos pensamientos de bienestar y no de calamidad pensamientos de esperanza pensamientos de poder dele palmas al Señor de la gloria reciba esa ministración el pan cabello de Dios no que el pan tiene pelos sino que es el pan el cabello de Dios wow hermano yo le decía en estos días lo único que no tenemos que Dios no tiene que usted tiene son sus huellas digitales y que las huellas son diferentes entre nosotros mismos y cada vez que tú tomas el pan él sabe quien lo tomó y quien lo desechó él sabe quien menospreció la mesa porque como tu mano toca el pan entonces dice uh mi hijo amado me acaba de tocar acaba de acariciar mi cabello yo lo puedo sentir se llama Juan se llama Pedro se llama Germán se llama dice yo sé quien es porque me está acariciando y como lo sabe le dirán los ángeles oh porque yo le puse huellas digitales que nadie tiene en la tierra y puedo reconocer quien es me está acariciando son las caricias que le da el hombre y la mujer de Dios que ya le cambiaron los pensamientos que ya lo transformaron en su forma de pensar y que sabe que es un Dios de relación un Dios de amor un Dios que nos cela un Dios celoso un Dios que te ama un Dios que por amor entregó a su hijo un amor que se dio por otro amor que lo deja todo tu dejando todo por ese amor que lo dejó todo dale palmas al Cristo de la Gloria pan cabello de Dios wow bendito bendito sea el Señor mire ahorita le están poniendo a todos ese cabello y te están hermoseando hermoso 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 delante de la presencia de Dios y como no vamos a ser hermoso si tenemos la hermosura de el porque Dios es hermoso hermano la gente dirá como no mal emplasticados está a renuncio ahora con la hermosura de Dios usted es hermoso mira su hermano que tiene a la par ahora aún hasta los hombres que no miraban muy hermosa a su mujer hoy la van a ver bien hermosa y las hermanas también van a ver a su marido antes decía es que antes era mi galán ahora es mi galón como que es que ahora es mi galón ahora lo va a ver ahora lo va a ver hermoso ahora porque porque tiene tiene el cabello de Dios hermano bendito sea Dios denle palmas al Señor de la gloria el segundo pan se encuentra en número 624 y ahí dice el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro Dios tiene rostro el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz que significa el rostro de Dios significa el favor de Dios para nosotros para cada día hermanos sin el favor de Dios no se abren puertas sin el favor de Dios no se obtienen cosas pero cuando está el favor de Dios se te abren puertas es como una llave el favor de Dios es el rostro de Dios la gente dirá pero yo no sé lo que le estoy viendo a este hermano pero no sé por qué me da tranquilidad me cae bien me entiende porque pues es el rostro de Dios en ti entonces el pan número 2 se llama el pan rostro de Dios que se alza sobre ti y te refleja su rostro en ti y con ese pan siempre que trae el rostro de Dios siempre traerá bendiciones para ti usted sabe que una de las formas para romper las maldiciones es a través de las bendiciones de Dios usted sabe que muchas veces las maldiciones no siempre son liberaciones específicas para decir espíritu de maldición vete sino que se pudren las maldiciones cuando comenzamos a bendecir y yo te quiero decir hermano que mi responsabilidad es bendecirte porque veo el rostro de Dios en ti porque el pan que has recibido te ha transformado y el alza su rostro y cuando su rostro está en alto entonces las palabras que más van a retumbar en este lugar van a ser como eco es que Dios te bendiga y te guarde que Dios tenga misericordia de ti que Dios te dé paz que Dios te dé victoria porque es el pan del rostro de Dios que bendice cuando Moisés bajó aquellos 40 días y 40 noches de estar en la presencia de Dios y el pueblo no soportó ver el rostro era porque no habían comido este pan y le tuvieron mucho terror al rostro reflejado de Dios en Moisés de tal manera que él se tuvo que cubrir para ti Dios no se cubre sino que Dios se deja ver Dios quiere que lo mires que tú pongas tu mirada en él que tú puedas ver el rostro de Dios que trae bendiciones que trae una sonrisa yo oí creo al apóstol Sergio una vez de una prueba que hicieron respecto a las ovejas que dice que en una puerta donde entraban las ovejitas pusieron la cara de un señor enojado hermano y en el otro corralito pusieron la cara de un pastor sonriente así así como se ríe su pastor una sonrisa ahí bendecida que tiene y entonces dice que las ovejas hermano cuando iban las dejaron que escogieran dice que las pusieron frente a la foto del enojado y entonces nomás las vieron y algunas empezaron a retroceder y algunas hasta se enfermaron pero cuando las otras vieron la foto del pastor sonriente felices iban para adentro hermano felices entraron porque aún esas ovejitas que son tan inocentes hermano son atraídas por el rostro que logran percibir en su naturaleza o sea que un pastor amargado olvídese por eso no le ande diciendo a los niños si te portas mal ahí viene el pastor que es eso y entonces los niños crecen con esa ministración hermano dígale mira que mira que sonrisa la de nuestro pastor y déjelos también ellos que entren por esa puerta que sean parte de ese redil así es el rostro de Dios para ti el rostro de Dios está sonriente usted conoce rostros bonitos Dios mío nadie wow como se lo dirá hay rostros que cuando usted los mira no es tanto los rasgos físicos y de ellos que pueda decir wow ojos azules ojos azules wow nariz griega como la de Mr. Magube así y hay gente que 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 bonito rostro que bien parecido no pero hay hay rostros que no tienen ojos azules no tienen una nariz griega pero pero su sonrisa ministra mucha paz ministra mucha nobleza mucha tranquilidad es un rostro que bendice solo ver al rostro de una persona dice wow esa persona sé que está en pruebas pero miren su rostro ¿por qué? porque tiene el rostro de Dios que ministra paz misericordia bendición y protección divina ya el servicio de la tarde usted va a venir con otro rostro hermano porque el rostro de Dios se está reflejando yo lo puedo ver ya ya se está reflejando en usted ya se está reflejando en usted ya se está transformando eso en usted bendito sea Dios el siguiente se encuentra en Lucas capítulo 11 verso 20 cosas que tiene Dios y que tiene usted dice pero si yo por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros el dedo de Dios representa poder para hacer milagros y es la manifestación de uno de los niveles que hay en liberación yo he enseñado esto en otras oportunidades que he visitado esta congregación es uno de los primeros niveles el dedo de Dios yo por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios entonces este se llama el pan número 3 se llama el pan dedo de Dios que significa que vendrá a expulsar demonios y será la manifestación de ese poder de liberación que Dios te dará hoy que comiste pan comiste la tercer personalidad de Dios que es el dedo de Dios por eso David decía que él es el que adiestra mis dedos para la batalla ya lo estaban restaurando en la guerra espiritual a ti te van a dar ese poder para echar fuera espíritus inmundos en tu casa que te estén rodeando que te estén estorbando mire hermano hechicerías y brujerías que le estén mandando ahora van a ver lo que es el dedo de Dios porque la presencia de Dios está en ti porque la presencia de Dios está en sus panes ahora esa brujería volverá de donde salió y castigará siete veces siete veces siete veces por el dedo de Dios que está en el pan número tres vas a llegar a tu casa y en el nombre de Jesús vas a señalar y Dios te va a respaldar porque es el pan de la presencia dedo de Dios que manifiesta un poder la palabra dedo en hebreo se escribe similar a la palabra huestes cuando usted mira como se escribe dedo en hebreo busque la palabra hueste también en hebreo que quiere decir ejército es similar de tal manera que se puede interpretar que un dedo de Dios es una hueste que se alista para la batalla que se afila para la batalla por eso Jesús dijo yo cuando por el dedo de Dios él estaba diciendo cuando yo pongo mi dedo así el ejército de los cielos se alista para una batalla hacen fila para la batalla porque porque tiene que haber manifestación del poder de Dios a favor de aquel que tiene esa personalidad de Dios la mano de Dios éxodo 1 3 la palabra del Señor fue dirigida fue dirigida al sacerdote Ezequiel hijo de Busi en la tierra de los caldeos junto al río Quebar y ahí vino sobre él la mano del Señor la mano representa su poder su fuerza y es otro dominio otro nivel de liberación yo por el dedo de Dios y la mano de Dios es otro nivel también de liberación entonces este pan se llama el pan mano de Dios donde tú eres transformado y se queda en ti parte del poder de Dios su fuerza y el respaldo para otro nivel de liberación aquí en este pasaje se dice la mano del Señor pero cuando usted va a la versión King James dice literalmente así en el capítulo 22 de primera de Reyes verso 19 dice por tanto escucha la palabra del Señor yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su mano derecha y a su mano izquierda entonces Dios no solamente tiene mano sino que tiene mano derecha y mano izquierda ahora entendamos que si dice que ese pan se llama el pan de la mano de Dios y entonces eso se queda en ti primero te transforma y después debes entender el significado por ejemplo la palabra mano del lado izquierdo se escribe Ekep esta palabra aparece en Jou 33 7 la palabra Ekep no es la más común en la Biblia pocas veces se menciona porque es mano izquierda y esa mano izquierda tiene una función la mano izquierda de Dios tiene una función y sabe lo que significa Ekep significa la presión la urgencia la carga la ira el juicio la maldición es una mano que nos salva sino que destruye es una mano que trae juicio pero como esa mano viene a transformar y a rescatarte es una mano que empieza a operar de parte de Dios para castigar y para destruir todo aquello que ha tratado afectar tu vida y que